Acompáñame en este video para que conozcas todas las características de los destornilladores inalámbricos. Hola mis amigos adictos de la carpintería, soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y continuamos desde casa porque nos estamos cuidando, ¿verdad? Todos tomando las mejores medidas para estar bien sanos y seguir haciendo lo que más nos gusta, trabajando en la carpintería y logrando cosas maravillosas. Así que mucho ojo pelado como decimos aquí en Venezuela y acatando todo para que salgamos bien de esta. Quiero agradecerles a todos los que me han mandado tantos mensajes diciéndome que continúe con mi trabajo, que agradecen mucho el esfuerzo que estamos haciendo por los videos aquí desde casa porque sí, les recuerdo que muchos de los equipos como son el trípode y algunas cositas que mejoran y optimizan nuestro video se han quedado en mi taller y ahorita estoy grabando desde la casa con la ayuda de mi esposa que está detrás de cámara. Un besito que siempre me está ayudando de todos estos proyectos. Pero bueno, aquí continuamos haciendo cosas que seguro les van a ser muy útiles para aprender de carpintería. Y hoy vamos a hablar de la primera herramienta que suele enamorarnos cuando decimos emprender esto en serio, cuando queremos hacer más de una reparacióncita y armar más de un mueblecito. Vamos a meternos como carpinteros serios en este trabajo y lo primero que suele llamar nuestra atención es ese taladro o ese destornillador que ya no nos amarra con un cable y nos permite movilidad de instalación y de armado de cualquiera de nuestros proyectos, que son los taladros y destornilladores inalámbricos, que muchas veces confundimos los términos porque un taladro y un destornillador no son lo mismo, eso lo hablaremos un poquito más adelante cuando conozcamos las características de uno que han visto en muchos de mis videos. Hoy tengo acá en casa el Milwaukee M18 Fuel, pero este tutorial no busca que te recomiendo yo exactamente esta herramienta porque has visto muchísimas variantes en muchos de mis videos donde uso muchas marcas y muchas características diferentes de varios taladros. Así que recuerda que este no es un video patrocinado, simplemente me está funcionando para que te indique todas las características de este producto. Este video te lo voy a narrar como si yo estuviera adquiriendo un nuevo producto, para que sepas qué es lo que yo tomo en cuenta a la hora de conseguir una herramienta como esta, como este tipo de taladros o destornilladores inalámbricos. Vamos a acercarnos por acá para ir conociendo el producto con el que vamos a conocer estos dispositivos. Lo primero que yo tomo en cuenta es la potencia de la herramienta, que ya lo hemos visto en otros tutoriales de herramientas, y en este caso viene expresado en el tipo de batería que alimenta nuestro producto, que en este caso es la M18, que quiere decir que es una batería de 18 voltios. Aquí podemos ver que es una batería de litio, lo que nos indica que el rendimiento en lo que nos va a durar esa batería debe ser bastante óptimo. Igualmente, ya sabemos que hay muchas marcas en el mercado de diferentes calidades y tú tendrás la de tu preferencia. Y yo te confieso que a mí de verdad con Milwaukee me ha ido muy bien. ¿Qué contiene el estuche de nuestra herramienta? Pues primero que todo contiene el taladro destornillador y tiene dos baterías que son óptimas para el uso en este taladro. Cuando estamos utilizando una y se nos descarga, podemos colocarla a cargar mientras colocamos la otra. Además, tenemos un mango auxiliar que dada la potencia de esta herramienta, será muy útil para varios trabajos. Como ya sabes, hay muchísimas marcas en el mercado de productos y de herramientas como esta. Yo sí te puedo recomendar Milwaukee porque a mí me ha ido muy bien con ella, pero hay muchas variantes de herramientas que te sirven para lo mismo. Y vamos a aprender con este taladro características que son iguales en todos los destornilladores inalámbricos. Lo primero que tenemos, además de saber la potencia de nuestra herramienta, que ya sabemos que en este caso es de 18 voltios, vamos a tener que saber que cuando apretamos el taladro, se enciende nuestra herramienta. Y lo primero que tenemos que ver es cómo hacemos para que la herramienta adquiere en una dirección o en la otra. Y eso lo sabemos o lo determinamos con estos botones que están aquí a los lados. En casi todas las herramientas están ahí. Si lo colocas hacia un lado, oprimes acá, la herramienta va a girar en el sentido de las agujas del reloj apretando. Y si la apretamos del otro lado, va a girar al contrario, permitiéndonos aflojar los tornillos cuando vayamos a hacer nuestros trabajos. Otra cosa muy importante es saber que tenemos varias cosas que determinan la potencia que vamos a utilizar en nuestra herramienta. Aquí puedes ver que tengo un 1 y un 2 que me permiten dos potencias diferentes. La 1 tiene menos potencia y la 2 tiene más potencia. Igualmente, las velocidades de giro o el torque, la fuerza con la que vamos a girar, viene determinada en esta graduación que tenemos por acá. A menor número, menor es el torque o potencia que estamos asignando. ¿Cómo vamos a saber dónde estamos colocados? Pues básicamente vamos a alinearlo con esta flechita que tenemos acá. Aquí estamos en el 2 y en este caso tenemos hasta 24 posibilidades. Otros tienen menos posibilidades, pero básicamente de menor a mayor vas a tener más uso de la fuerza. Recuerda que esto lo vas a combinar con este switch de acá, que si lo pones en 1 o en 2, tendrás menor o mayor potencia combinado con la que estás asignando por acá. Igualmente, puedes ver que aquí tenemos tres íconos muy importantes. El primero de los íconos nos indica la función que va a tener nuestro taladro, que en este caso es la de taladrar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra broca va a girar en un sentido o en otro y va a lograr perforaciones como querramos hacerlas, en diversos materiales, en madera, en MDF o incluso en concreto en el caso de esta herramienta. La segunda posición que tiene este íconito de un tornillo es la posición de destornillador, que en qué se diferencia principalmente de la posición de taladro, que tiene un sistema de seguridad que va a permitir que cuando el tornillo esté totalmente ingresado, tu herramienta haga un sonido como trac, 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 trac y ya no esté girando. Pues eso es simplemente porque ya tiene un control de la fuerza, un control del torque y cuando ya llegó a un tope no vamos a forzar más nuestra herramienta. Y el tercer ícono es este que tenemos acá, que es el de martillo, que va a permitir que nuestra herramienta, además de girar taladrando, va a tener un movimiento de la broca hacia adelante y hacia atrás, que nos permite un golpeteo que nos va a ayudar en la perforación en materiales duros como el concreto. Hoy quiero invitar a ingresar a patreon.com slash domingofreire, donde encontrarás tres niveles de membresía, donde genero material exclusivo para todos los suscritos. Otra característica que es maravillosa en este taladro es un test o un control de lo que es la carga que todavía nos queda en la batería, que apretamos por acá y vemos que tenemos cuatro LEDs que nos mostrarían si estuviera full nuestra batería. Aquí al apretarlo me quedan tres rayitas, pero créeme que realmente el rendimiento de esta herramienta es maravilloso. A mí me dura encendida tres y cuatro días ensamblando muebles todo el día con ella y la batería todavía tiene vida. Además, otra característica muy importante de este tipo de taladro y estornilladores es que cuando vamos a ingresar en un gabinete y tenemos todo rodeado de oscuridad, no necesitaremos otra lamparita ni ninguna linterna, porque al accionar el taladro va a encenderse una luz LED que nos va a permitir exactamente una buena iluminación donde vamos a perforar o atornillar. Primero, un momento de uso en el que he visto muchos errores es cuando van a colocar o quitar una broca de su taladro. Así que acérquense por acá porque aquí vamos a comentar cómo vamos a combinar varias funciones de nuestro taladro para hacerlo correctamente. Lo primero que tenemos que saber es que si giramos el mandril, vamos a abrir para que podamos ingresar nuestra broca. Pero aquí, antes de hacer el apriete, quiero determinar algunas cosas que he visto como muchos errores. Primero, tenemos que estar muy pendientes en qué función está nuestra herramienta, porque debe estar en la posición de atornillar para que cuando lleguemos a un tope, la herramienta en su dispositivo de seguridad no siga girando indefinidamente el mandril, pudiendo hacernos daño. También he visto muchas veces que ingresan la broca y empiezan a agarrar la herramienta y a girar el mandril a mano, cosa que no debe hacerse. Debemos simplemente sujetar firmemente nuestro mandril, colocar en apriete nuestro taladro y girarlo. Pero antes de hacer esto, vamos a colocarlo en la posición de destornillar y buscar una fuerza de torque que no llegue a ejercernos una palanca que nos haga daño en nuestra mano. Yo les recomiendo que en esta herramienta, con que lo coloques en 6 u 8, ya puedes sujetar firmemente el mandril y proceder a apretar la broca. Ahí, viste que el dispositivo de seguridad hizo que el taladro no me doblara la muñeca, permitiendo un perfecto agarre de la broca sin que yo me haga ningún daño. Para quitar la broca será muy sencillo. Verificamos que todo esté en la posición correcta, que estemos en la posición de destornillador y con un torque no muy fuerte, vamos a apretar para que el mandril gire en el sentido contrario, sujetamos nuestro mandril y aflojamos la broca. Ahí saldrá perfectamente y no tenemos que estar buscando ejercer una fuerza de manera incorrecta. Así que esto es todo lo que te tengo que enseñar por hoy. Recuerda que si te gustó esta herramienta, te dejo un link en la caja de descripciones, donde encontrarás mis herramientas favoritas. Ahí puedes encontrar en las diferentes variantes de taladro, lo que yo considero más correcto para trabajar en la carpintería. Recuerda que soy Domingo Freire, de Caracas, Venezuela. Este es tu espacio favorito, carpintería creativa moderna. Yo por acá traigo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!